Yo esperaré, si me llamas, aquí estaré. Me llamo Mónica, soy la mamá de Melissa Cacheda, ella está desaparecida del día 23 de enero, en ese momento vestía jean corto, musculosa blanca y hojotas, hojotas de estilo sandalia. Yo quiero pedirles, por favor, si saben algo, o Melissa, si me estás escuchando, por favor, comunicate. Vos me conocés, hija, vos sabés que no hay ningún problema entre nosotras, te estoy buscando, te estamos buscando desesperadamente, queremos saber cómo está. Comunicate con nosotros, con tu tío Daniel, con Evelyn. Por favor, también quiero pedirles a las mamás que se solidaricen con mi situación, a las mamás que están en el mismo caso que el mío. Les dejo el número, por favor, cualquier información comuníquense, o si quieren contactarse conmigo para ayudarme en esta lucha, les dejo el número, 15 30 90 87 48. Por favor, cualquier horario, no hay problema, para que se puedan comunicar conmigo, 15 30 90 87 48. Si hoy voy por vos, yo esperaré, si me llamás, aquí estaré. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.